A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos todos Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 49 Hablando el Señor Jesús dijo He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos del poder de lo alto Yo quisiera invitarles a poner atención a la Palabra de Dios Y a que miráramos algo muy importante en lo que acabamos de leer Y se lo voy a leer una vez más Y dice así He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos del poder de lo alto Y yo quiero hermanos Darles a conocer El título del mensaje ¿Cómo le pongo de nombre al mensaje? Para que se dé una idea Y ya vaya descubriendo por el Espíritu Lo que vamos a estar aprendiendo En esta hora Y es El título es Donde los discípulos se reunieron Ahí vio la luz La iglesia Fíjate bien Y debemos Poner atención En lo que es el lugar No tanto el edificio Sino el punto Donde nos reunimos Todos nosotros Esto de reunirnos Todos Y formar una iglesia Tiene que ver con algo espiritual Que el Espíritu Santo Obra Individualmente En cada persona Y nos Une a Dios Es decir Se predica la palabra de Dios El Espíritu Santo Obra en nuestro corazón Haciéndonos sentir Pesar Tristeza Por el pecado Y por tantas cosas Que a veces Terminamos derramando Nuestra alma Delante de Dios En arrepentimiento Cuando se nos predica El mensaje Y al creer Que Cristo murió Y resucitó Se nos justifica Delante de Dios Es decir Dios ya no mira Pecado Que juzgar Porque al creer Que Cristo murió Por nuestros pecados El pecado Es sacado del medio Y al no haber pecado Y al creer En la resurrección Entonces Nosotros Recibimos La comunión Directa Con Dios O la relación Con la vida Eterna ¿Me está entendiendo Hermano? ¿Me está entendiendo Hermana? Entonces El hecho De estar aquí No vamos No vamos A endiosarnos Del edificio Material Pero vamos A reconocer El punto Donde nos reunimos Porque Esto representa Que todos Somos Uno Ya lo vamos A ver Más adelante Que los primeros Disípulos No le digo Eran Más consagrados Que nosotros O que eran Más inteligentes Que nosotros O que valoraban Las cosas espirituales Más que nosotros Simplemente Simplemente Dios Se agradó De ellos Dios Les dio La gracia Dios Les hizo Sentir Que él Estaba ahí Con un propósito No era Que ellos Buscaron Porque nadie Buscó a Dios Fue Dios El que nos Buscó A nosotros Pero lo que A mí Me llama La atención Es Como Aquel Grupo De discípulos Primero Eran Doce Y ya Cuando El Señor Dio Este Mandamiento Que es Lo que Estamos Leyendo Aquí No Se vayan De Jerusalén Quédense En Jerusalén Hasta Que sean Investidos Del Poder De lo Alto Hasta Entonces Cada Quien Estaba En su Casa Solamente Seguían Al Señor Para donde Él Iba Pero Ya Era Tiempo Que el Señor Muriera El Señor Ya No Iba Estar Con Ellos Pero Al Momento Que el Señor Muriera Iban A Tener Una Ventaja Porque Al Morir El Señor Y Ellos Recibir Por La fe Aquel Sacrificio Sus Pecados Iban A Ser Removidos Ahora Iban A Ser Agradables A Dios Y No Solamente Individualmente Iban A 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 Y Que No Eran Muchos Que V Que Preciosas Palabras Cuando Se UN En Matrimonio y que el que está ahí oficiando el servicio dice de aquí en adelante la Biblia dice ya no son dos sino serán una sola carne serán uno solo en un matrimonio eran dos y ahora están buscando adaptarse hasta llegar al punto de sentirse que es uno solo ojalá que me esté entendiendo pues hermanos hoy vamos a estar meditando en lo que es el punto le voy a llamar así el punto ya no un edificio el punto de reunión el lugar donde a Dios le agradó que usted y yo siendo muchos nos unieramos en uno solo no se si me explico pero le voy a poner el ejemplo cuantos conocen los embudos el embudo es aquel como le llamamos es una cosita que se hace ya sea de plástico a veces de lámina que es ancho por fuera y ahí le echan aceite y ahí se va y acá abajo es una cosita una puntita así ahí llega a un punto y llega todo concentrado ahí y yo así me doy una idea que viene usted del norte que viene usted del sur que viene usted del oriente otro viene del occidente y ahí nos venimos acercando acercando hasta caer en un punto y caemos en este punto caemos en este lugar donde el Espíritu nos ha traído a cada uno de nosotros yo nunca he creído que uno viene porque lo invitaron que uno viene porque lo convencieron porque lo forzaron uno viene porque allá adentro el mismo Espíritu Santo Dios que lo escogió lo atrae con cuerdas de amor lo atrae a este lugar bendito el nombre del Señor por eso yo les digo mis hermanos mis hermanas nunca estemos con prisa en la iglesia véngase con el tiempo necesario para gozarse para desahogarse para estar en la presencia de Dios si me entiendes hermano entonces todos hemos sentido el llamado del Señor que bueno que sentimos el llamado del Señor estamos aquí en esta mañana en este punto y que pudiéramos lograr recibir lo que recibió el primer grupo de hermanos y hermanas usted ya lo ha leído en Hechos capítulo 2 ¿se acuerda? cuando el Señor Jesús les había dicho lo que acabamos de leer no se vayan a mover de Jerusalén quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto ahora Jerusalén es una ciudad pero no se iban a quedar regados ellos ya estaban en Jerusalén ya vivían en Jerusalén pero el Señor al decirles no se muevan de Jerusalén les está diciendo esperen que el Espíritu Santo se va a manifestar en todos ustedes y el mismo Espíritu Santo les hizo sentir que se quedaran en un lugar ya vamos a leerlo más adelante a mí me toca tremendamente hermanos la palabra del Señor porque la palabra de Dios dice que había un lugar aparentemente muy grande donde los apóstoles o los discípulos en ese tiempo los aprendices del Señor los seguidores del Señor los doce aquellos moraban pero esto también ya viene de parte de Dios ellos podían como doce personas en cualquier casa podían estar pero de pronto Dios les proveyó de un lugar muy grande a poco una casa pero una casa muy amplia una casa de alguien que tenía dinero que se yo pero era grande era amplia y de pronto de la noche a la mañana parece vamos a leer eso parece que después de la pascua o de la última cena como que ahí fue el lugar donde hicieron la última cena y ya se quedaron ahí en ese lugar pero con un propósito porque cuando ya ellos oyeron la voz del Señor no se muevan de Jerusalén no se vayan de Jerusalén ya dejaron de estar en Jerusalén regados dispersos separados y ya sintieron de parte de Dios quedarse y donde nos vamos a quedar pues donde están los discípulos ahí está muy amplio pues ahí nos quedamos con ellos era el lugar donde estaban solamente los doce pero cuando el Señor se fue y cuando venía el Espíritu Santo habían de estar ya los demás no solamente los doce sino todos aquellos que sintieran el llamado del Espíritu Santo y hermano hermana no solamente eran los ciento veinte que recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque la Biblia dice que fueron ciento veinte pero la Biblia dice que el Señor Jesús se les apareció a más de quinientos hermanos fíjese o sea que cuando el Señor resucitó se les se les apareció a más de quinientos hermanos y solamente había ciento ocho ahí en ese lugar por supuesto ahí estaban los apóstoles pero hablamos del resto si se les apareció a más de quinientos entonces por ahí andaban cuatrocientos extraviados pero como ciento veinte sintieron ese llamado del Señor como ciento veinte escucharon la invitación del Señor a irse al lugar donde estaban los que el Señor había escogido para dar el mensaje no sé si esto le diga algo a usted de por qué estamos aquí hoy fíjese bien de los que Dios ha alcanzado yo le aseguro que hay miles y miles y miles la hermanita que está aquí me dice hermano Rodríguez yo no lo había localizado y de pronto por ahí se me perdió el programa que estaba buscando y moviéndole moviéndole lo encontré hermano yo lo había perdido ya no lo localizaba y de pronto lo descubrí y aquí estoy en esta mañana que quiere decir eso que de pronto recibimos la iluminación divina ojalá que me entiendas el Señor les dijo a sus discípulos y algunos otros por ahí que oyeron no miles y miles pero un buen número y el Señor les dijo no se muevan de Jerusalén viene el Espíritu Santo sobre ustedes no se muevan de Jerusalén y ese sentir que viene a uno y que le hace responsable y que le hace hacer movimientos a veces parece un poco raros a veces un poco arriesgados a veces tenemos que dejar cosas pendientes porque yo creo que todos los que estamos aquí dejamos cosas pendientes por ahí pero no es porque se te ocurrió algo es porque sentiste el silbido del pastor es porque sentiste la invitación del Espíritu Santo y aquí estamos en un punto que ciertamente es un edificio consagrado a Dios pero en sí que es el edificio hace unos días estuve yo en Guatemala de nuevo y alguien me dijo hermano Rodríguez que hermoso es Guatemala verdad le digo que hermoso es Guatemala y me dice verdad que usted está aquí porque Guatemala es muy hermoso le digo en sí el país es muy hermoso pero yo no estoy por eso yo estoy por la gente porque un país sin gente no es nada todo fue creado desde el primer día hasta el día quinto todo fue creado y el día sexto cuando todo estaba creado Dios creó al hombre porque el hombre es lo más glorioso de su creación todo lo demás lo creó para satisfacción de la humanidad no sé si me entiendes hermano yo puedo estar en una iglesia en una catedral pero de que me sirve si no tengo el calor de un pueblo que ama a Dios de que sirve hermanos una multitud de 50 mil personas en un edificio que alcance a albergarlos si aquella gente está fría espiritualmente ahí no hay pueblo de Dios ahí no hay espíritu santo ahí no se puede sentir la vida espiritual si me entiendes hermano entonces acabamos de leer que el Señor Jesús les dice a sus discípulos cuánto sabía no lo sabemos pero lo único que sabemos es que de ahí se van los discípulos a su casa a la casa que ellos tenían muy grande el Señor tenía sus planes de darles una casa grandota el asunto es que después de este mandamiento ya muchos no sintieron ir a su casa y podían ir caminando ahí vivían en Jerusalén pero lo más importante no era llegar a su casa lo más importante era creer a lo que el Señor dijo no se muevan de Jerusalén ¿desde cuándo? desde ya no se vayan de Jerusalén no se muevan si algunos vivían fuera de la ciudad no te salgas estamos a 15 minutos no importa no te vayas ¿por qué? porque en cualquier momento puede manifestarse el Espíritu Santo y no vas a estar ahí si me entiendes hermano piensa tú y yo nos estamos reuniendo aquí esta es una de las grandes bendiciones de venir a la iglesia posiblemente haya personas que digan y el hermano Rodríguez no se enfadará de estar viniendo todo el tiempo a la iglesia y por qué no para dos o tres servicios el hermano Rodríguez entre semana pues para qué si no vienen no voy a venir y van a venir y no porque los traiga yo porque el mismo Espíritu que trajo aquellos como 120 es el que va a hacer venir a muchos hermanos más y más porque este es el punto de contacto del pueblo de Dios con su Señor dijo dijo no se muevan de Jerusalén y ellos dijeron pues yo creo que entonces habrá que estar en algún lugar porque esto como que es en serio como que el Señor les daba un mensaje donde sentían en cualquier momento nos llega una tremenda bendición y ahora y ahora que hacemos a donde nos vamos pues ahí seguramente que ponían su mirada en los discípulos a donde nos vamos a donde quieren que nos vayamos ustedes que dicen ustedes que opinan no decía nada pero los miraban y de pronto alguien de los discípulos pudo decir pues si ya quieren que estemos pendientes desde este momento pues ahí donde estamos está muy amplio pues ya nadie de esos 120 o de esos 108 aparte de los discípulos ya nadie de esos 108 se fue a su casa lo que era vivienda para los 12 y era muy grande a partir de ese momento que el Señor les dijo no se vayan a mover de Jerusalén porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo es como si yo les dijera no dejen de venir a la iglesia porque se va a derramar una bendición y se lo va a perder haga lo posible busque estar en la iglesia eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta dice no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del poder de lo alto y eso llama mi atención quien ya no se fue a su casa y se quedaron ahí a poco por la mañana todavía un poco desconfiados salieron los que pudieron de carrera atraer lo que necesitaban o atraerse a los muchachos que se quedaron por allá la noche anterior vamos a atraer lo que sea necesario pero hay que estar aquí ¿por qué? porque puede venir la bendición en cualquier momento así nació la iglesia y así estamos hoy en esta la casa de Dios reuniéndonos y haga de cuenta que la oración que hacen los hermanos cuando abren el servicio haga de cuenta que están preparando el terreno y que hay que cantar los que pasan a ministrar con los instrumentos allá están preparando que están preparando la alabanza a Dios nos estamos preparando para dar adoración a Dios ¿por qué? porque en cualquier momento se va a derramar el poder de Dios en cualquier momento se va a venir la bendición de Dios de aquí de la iglesia tiene que salir los misioneros fíjese bien no es asunto de que hermano Rodríguez me quiero ir a mi pueblo porque ya me habló el Señor que me vaya no hombre desde cuando cada quien agarra camino y se va vea la Biblia vea el Nuevo Testamento vea el Libro de los Hechos nunca nadie se movió si el Espíritu Santo no hablaba y los movía aquí estamos cantando aquí estamos abriendo servicios aquí estamos predicando aquí estamos orando nosotros en preparación como los soldados allá se están entrenando allá están corriendo allá se están poniendo en forma porque en cualquier momento entran a la batalla usted y yo estamos en la casa de Dios ejercitándonos cantándole al Señor los ministros abriendo servicios me gozaba hoy con el hermano Anthony que estaba dirigiendo con un énfasis tremendo oiga como si fuera algo muy especial y es que es algo muy especial está abriendo el servicio donde se le va a cantar al Señor está abriendo el servicio donde se va a predicar la palabra de Dios está abriendo el servicio y de la apertura del servicio tiene que ver el desenvolvimiento del tiempo que vamos a dedicarle a Dios y puede ser de la apertura del servicio donde se venga la bendición en este día bendito sea el nombre del Señor estamos entendiendo es preparación lo que estamos haciendo es entrenamiento desde que llegamos hay que recibirnos como se merece nada de que viene alguien y luego le sacamos la vuelta por la otra puerta porque no vamos a calificar porque estamos de sobra aquí hermano Rodríguez que está diciendo es la verdad si yo no vengo para buscar bendición para usted para usted para usted para usted para quien hermano para usted yo no puedo venir a buscar bendición para ciertas personas que me caen bien o buscar bendición para ciertas personas que me hacen regalos no yo tengo que estar aquí para buscar la bendición para todos los hermanos para que todos los hermanos se gocen gloria a Dios si me entiendes hermano piensa en esto el Señor les dijo no se muevan de Jerusalén ahí estaban los doce y había un buen grupo un poco más pero lo que llama mi atención es quienes sintieron hacer aquello en serio quienes dijeron bueno si el Señor lo dice para cuando es hay veces que yo le digo a un hermano hermano mire le encargo esto y esto y esto hermano para cuando pregúnteles para cuando les digo yo para ayer para ayer el primer programa de radio que yo abrí fíjese bien de donde se vino de donde se desencadenó todo lo que tenemos de donde se salvaron tantas almas fue en México en el estado de Guerrero abrí el primer programa acá en México y cuando alguien me dijo hermano Rodríguez voy al estado de Guerrero a México y le dije por ahí para en la oreja a ver si escucha alguna radio y vaya y pregunte si nos venden tiempo para predicar la palabra a las dos semanas que regresó me dijo hermano Rodríguez hay un lugar donde dicen que no quieren saber nada del evangelio pero que si usted le llega al precio ahí si quiere y le dije pues vamos a hablar hermanos salimos de aquí en la noche o de madrugada llegamos a las seis de la mañana a la ciudad de México en la ciudad de México había gentes conocidas que ya me tenían preparado un segundo piso para mi solo que para que descansara y que me fuera a los dos días porque me iban a llevar a conocer no se que y que me iban a hacer una barbacoa y que no se que y yo les dije perdónenme hermanos pero yo voy de paso bueno al menos lo vamos a festejar mañana le digo no yo salgo hoy mismo y me dijeron hermano ya es tarde no va a encontrar salida y cuando me di cuenta ya había salido el autobús y yo le dije sabe que rentemos un taxi vamos a alcanzar el autobús y me fui a alcanzar el autobús ya no pude encontrar asiento el autobús iba lleno y me fui de pie como seis o siete horas de pie los autobuses antes en México eran tan angostitos los pasillos así que el hermano que me llevaba era delgadito se sentó muy rico en el pasillo y se quedó dormido y yo hermanos ahí es donde están las diferencias no cabía en ese pasillito y ahí iba parado casi me quedaba dormido pero ahí iba pero por qué hermano porque Dios dice que hay que abrir un programa de radio y no quería quedarme llegué a las tres de la madrugada a ese lugar porque el autobús se descompuso en el camino llegamos como a las tres de la madrugada como a las cuatro o cinco me estaban prestando una cama que tenía de ese hule de los tubos de las llantas así cruzado para un lado y otro y óyame para mí si me ponen una piedra me quedo dormido inmediatamente iba muy cansado por fin me acosté apenas me estaba acostando venían unos puerquitos ahí ya este haciendo ruido y levantando lo que podían ahí sentí por acá por las costillas que me dieron una levantadita y ya mejor me levanté pero ¿a dónde voy? ¿sabes a dónde voy? que cuando Dios dice haz esto no te detengas es ya y el Señor les dijo acá a estas gentes manténganse juntos no se vayan a mover de Jerusalén aquí en Jerusalén se va a venir la bendición ¿en dónde podrás en dónde podrás ser? en la casa de un hermano en la casa de otro en la casa de otro lo más normal es donde estaba la cabeza es donde estaban los guías es donde estaban los discípulos y el Espíritu los movió a todos a que se congregaran ahí este es el lugar que Dios ha escogido para usted y para mí para que nos congreguemos aquí y qué vamos a hacer a no estarnos durmiendo los que cantan no vengan a dormir a la gente métanse con el Señor allá y cuando vengan acá vengan como navajitas de afeitar y los que dirigen lo mismo y los que predicamos lo mismo si no podemos predicar el otro servicio pues que pase el otro cuál es el problema que este ya dio todo que se vaya a descansar pero que entre el otro y entre hacer lo que tiene que hacer estamos aquí hoy en ejercicios estamos practicando en cualquier momento el Señor viene por nosotros y vamos a movernos al nivel espiritual donde vamos a estar adorando al Señor totalmente y plenamente y tenemos que estar en forma no nos debe de extrañar es más si no estamos en forma no nos va a llevar no sé si me explico aquí estamos practicando aquí estamos experimentando la gloria de Dios y en cualquier momento solo vamos a sentir que salimos de aquí y ya estamos con Él eternamente y para siempre dale un aplauso al Señor gloria a Dios grábate esto vamos a leer una vez más y luego pasamos a otra a otra escritura he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros note esto pero quedamos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto no no vayan a salir de aquí en adelante como que había una emergencia había un estado de sitio ahí para ellos no se muevan de Jerusalén estén pendientes ¿por qué? porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes como le digo ya de ahí muchos ya no sintieron irse a su casa y ahora ¿qué hacemos? pues nos vamos ahí con los discípulos ¿y qué vamos a comer? pues Dios dirá ¿y con qué nos vamos a cubrir? ¿dónde nos vamos a acostar? ah como veo yo esto en Guatemala en El Salvador cuando hago campañas hay gente que viene de horas de camino y no traen nada ¿a poco un cambio de ropa? vienen a congregarse vienen a la campaña y ya cuando termina los veo por ahí y me dicen hermano Rodríguez ¿cree que nos pudiéramos quedar en donde les digo aquí en la iglesia pero donde allá las iglesias no son como esta que tienen alfombra es el puro cemento les tiran hojitas de pino ahí muy bonito hacen en Guatemala tienen muchas hojitas de pino y los hermanos vienen a quedarse no traen ni siquiera un petate mexicano no traen una colchonetita ¿y dónde se va a quedar? pues aquí hermano pero aquí en el piso duro no hermano pero estamos en la casa del Señor mire que tremendo como dijo el salmista estamos dentro de tus atrios Jerusalén estamos dentro de la casa del Señor y usted los ve todos ahí tiraditos ancianos hermanas jóvenes jovencitas niños todos tirados ahí yo les digo a los hermanos busquenle cobijas o algo si hay que comprar algo ahorita vayan y comprenles porque esta gente pero ellos la voluntad de ellos el deseo de ellos es estar ahí ¿por qué? porque ellos vienen por una bendición que precioso ¿te das cuenta hermano porque estamos aquí hoy? me dijo el Señor en estos días muchos de ustedes se han hecho tan espirituales que ya tienen la revelación que cada uno es templo del Espíritu Santo y ahora ya casi no creen en el edificio la iglesia ya como que ya no les llama la atención porque dicen que Dios no habita en un templo hecho de manos humanas que así dice la Biblia es cierto que así dice pero hay que saber por qué lo dice pero me dijo el Señor si ya tienen la revelación que ustedes son templo del Espíritu Santo ¿por qué el Espíritu Santo no les revela que ya no se congreguen? ¿por qué se siguen congregando y lo hacen de corazón y lo hacen sintiendo que están haciendo bien? yo conozco hermanos que estuvieron conmigo seguro que me van a estar viendo porque dicen que no me ven pero son los primeros que están mirándome ahí que dicen que ya no se deben bautizar en agua que porque es el símbolo de la muerte sepultura y resurrección y que nosotros ya estamos unidos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección y citan la Biblia y está pero el Espíritu Santo a mí no me dice que deje de bautizar a los hermanos hay quienes de los que yo he conocido que ya no celebran la cena del Señor y dicen que para qué si ya tenemos relación en espíritu con el Señor que para qué estar con los símbolos pero a mí el Espíritu Santo no me dice que deje de hacer la cena del Señor porque dijo el apóstol Pablo háganla hasta que Cristo venga y cada vez que ustedes participan de la cena del Señor la muerte del Señor están anunciando si me entiende y conozco algunos de los que han estado conmigo que dicen que usted ya no tiene que estar llorando en el altar no que ya no que para qué que si se está arrepintiendo ahí es porque todavía no es convertido que si ya es convertido pues ya tiene esta relación íntima con Dios y ya para qué estar ahí llorando o sea que ya no hay que llorar Dios Santo fíjese entonces entonces están están quitando muchas cosas que consideran que ya no deben de ser algo que practiquemos pero yo le digo hermano hermana vamos a estar en estos días recordando lo que es reunirnos y porque estamos aquí y el Señor me dijo quiero que se acerquen a mi casa y que valoren lo que es estar en mi casa porque quiero que empiecen a practicar la fe porque no están practicando la fe la mayoría se han quedado en sus casas pero no han estado practicando la fe están batallando con muchos problemas están batallando con muchas enfermedades y no están practicando la fe y yo quiero que se reúnan en mi casa yo los quiero ver cantando yo los quiero ver adorando y si están enfermos los quiero ver quejándose para ver que es lo que yo sé hacer que aprendan o que descubran que es lo que yo puedo hacer en mi casa fíjense bien en mi casa le recuerdo lo que le dije al principio fíjense bien el señor dijo no se vayan de Jerusalén y el espíritu movió a muchos hermanos no muchos muchos pero a los doce y a otros ciento ocho más los movió para que se quedaran en un lugar y se quedaron en ese lugar y en ese lugar sobre ciento veinte se derramó el espíritu santo y ese es el comienzo de la iglesia te podría decir que la iglesia nació en el aposento alto fíjate bien porque ahí se manifestó la gloria de Dios ahí se reveló realmente el sacrificio de Cristo el señor ya había muerto ya había resucitado cuando se les apareció a los discípulos pero ellos no tuvieron la revelación en ese instante de lo que era realmente el sacrificio y la resurrección fue por medio del espíritu santo que ya se manifestó el perdón y la vida del espíritu porque porque fue el espíritu el que reveló todo aquello ahí estaban los judíos hermanos que no creían en Cristo rechazando lo que era todo aquello que era de Cristo y ahí estaban los discípulos del señor como ciento veinte hablando en otras lenguas y salieron de donde quiera que había judíos y vinieron fíjese bien lo que le voy a decir y muchos no lo han tomado en cuenta de esta manera la Biblia dice que ellos estaban en el aposento alto y ellos estaban con las puertas cerradas porque ellos si los judíos habían matado a su señor mirándolo humanamente hablando que no podrían hacer con ellos y hermanos estar en esos días en lugar de los discípulos era aterrorizante era asunto de tener terror enfrentarse a los judíos a los líderes de los judíos mire Pablo lo que dice yo iba con cartas de los principales sacerdotes buscando a los que andaban de ese camino para meterlos a la cárcel o darme apoyo para que los mataran era tremenda la situación ellos estaban encerrados a puerta cerrada cuando se les apareció el señor y les dijo paz a vosotros fíjense que precioso ellos estaban con las puertas cerradas cuando se derramó el Espíritu Santo y yo siempre digo que pasó ahí si estaban con las puertas cerradas en que momento estaban rodeados de judíos porque la Biblia dice que los judíos los veían que estaban hablando en otras lenguas que estaban bajo el poder de Dios y se burlaban y se reían y decían estos están borrachos déjenlos están borrachos estos están locos estos están borrachos pero lo tremendo lo que a mí siempre me ha impactado que dice la palabra de Dios y Pedro se puso de pie cuando dijeron estos están borrachos dice entonces Pedro poniéndose en pie imagínate todos los judíos acusando todos los judíos burlándose todos los judíos amenazantes todos los judíos provocando que alguien hiciera un movimiento para atacarlos y en eso se va levantando Pedro que estaba hablando en otras lenguas se va levantando Pedro que estaba temblando se va levantando Pedro que estaba como loco ahí se comienza a levantar delante de aquellos judíos que solo estaban mirando yo nada más quisiera saber cuál fue la reacción de los judíos aquellos terribles cuando se empezó a levantar el apóstol y comenzó a mirarlos ahora sí se miraban cada cara ahora sí se cruzaban las miradas y la Biblia dice detrás de Pedro se empezaron a levantar los otros once y luego cuando Pedro habló ya cuando Pedro habló ningún judío pronunciaba palabra y dijo Pedro varones hermanos estos no están borrachos como ustedes dicen son las nueve de la mañana quien anda borracho a las nueve de la mañana no puede ser pero si quieren saber esto es lo que profetizó el profeta Joel esto es lo que dijo Dios a través de Joel que en los postreros días y ya son los postreros días que en los últimos días y ya son los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne fíjese que tremendo se fue levantando Pedro dijo estos no están borrachos hoy se cumple lo que Dios dijo y cuando Pedro empezó a hablar empezaron todos a temblar todos los judíos y todos los que estaban más cerca por ahí como tres mil judíos empezaron a temblar porque llegó el momento que Pedro les dijo este Jesús a quien vosotros crucificaste este Jesús que ustedes mataron resucitó no se quedó en la tumba si ustedes ya sabían cómo se movía con poder si ustedes ya sabían cómo era Jesús este que mataron cuídense porque no se quedó en la tumba cuídense porque resucitó este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo que les estaba diciendo ese Jesús ahora es el Señor de toda la humanidad ahora es el que tiene poder sobre todas las cosas ahora tiene el poder como dijo Cristo en Mateo 28 18 toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y el mismo espíritu se encargó de que aquella gente aquellos judíos celosos comenzaran a sentir lo que era el poder de Dios y comenzaron dice a sentir dolor del corazón y comenzaron a decir varones hermanos que haremos ahí estaban ya rendidos bajo el poder de Dios aquellos judíos terribles que se burlaban aquellos judíos que mataron al Señor ahora estaban temblando porque el poder de Dios se había derramado ahí donde estaban reunidos aquellos hermanos y aquellas hermanas y déjame decirte estaban reunidos en un lugarcito como estamos aquí eso puede repetirse donde el poder de Dios empiece a moverse en medio nuestro y que el poder de Dios comience a revelarse en todos aquellos que no quieren entregarse al Señor y va a comenzar por tus hijos dice el Señor y va a comenzar por tus hermanos y va a comenzar por tus padres pero tiene que comenzar a moverse primeramente en ti y primeramente en mí ahí estaba el Espíritu Santo tomando en control de la vida de 120 hermanos y de pronto aquellos 120 hermanos dejaron que el Espíritu Santo se fuera glorificando y el Espíritu Santo terminó tomando el control de la vida de 3 mil judíos bendito sea el nombre del Señor porque no solamente nacía la iglesia de 120 hermanos pero ahí mismo en esa misma mañana nacía una iglesia de 3 mil 120 hermanos bendito sea el poder de Dios porque estamos en un lugar estamos en un punto donde el Señor ha dicho que nos congreguemos donde el Señor ha dicho que nos reunamos donde el Señor ha esperado que tú y yo estemos dispuestos para que el Espíritu Santo se mueva hay algo hermoso en esta hora hay algo hermoso en esta hora hay quien está sintiendo el mismo poder no es menos poder no es otro poder es el mismo poder que se está moviendo en este día en este lugar solamente necesita el Señor puntos de contacto solamente necesita el Señor instrumentos solamente necesita el Señor hombres y mujeres los cuales sientan esa libertad y los cuales sientan la presencia del Espíritu Santo aquí estamos reunidos en este lugar porque el Espíritu Santo nos ha convocado aquí estamos reunidos en este lugar porque el Espíritu Santo nos tiene oh la iglesia es la misma el Espíritu es el mismo y la obra es la misma algo se está moviendo en nuestro lugar en esta hora algo está haciendo el Espíritu aquí estamos en esta hora oh hay algo hermoso hay algo hermoso ahí donde estás cierra tus ojos y solamente dile aleluya ahí donde estás cierra tus ojos y solamente dile aleluya ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios si tú lo sientes alguien más lo va a sentir si tú lo sientes alguien más lo va a experimentar en esta hora el Espíritu Santo puede tomar control aún de aquellos que nos están mirando a través de Majestad Televisión si tú puedes sentir la presencia de Dios ahí el Espíritu Santo va a estar obrando también en aquellos que nos miran en la televisión en YouTube en Facebook y aquellos que nos escuchan a través de las radios en Centroamérica el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en medio nuestro el poder de Dios se está moviendo en esta hora va a haber personas sanadas va a haber personas tocadas por el poder de Dios va a haber personas que van a estar hablando en otras lenguas hay algo hermoso 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 háblale 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 dale lugar dale lugar dale lugar dale lugar hay algo especial hay algo especial hay algo especial hay algo especial se siente se siente el poder se siente el poder se siente el poder háblele 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 El fuego ya se encendió El fuego ya se encendió Aleluya